Tenemos en nuestros estudios en nuestro Viernes de Moda a Georgina Herrera con una invitada especial que nos dará tips de belleza respecto al cuidado de nuestra piel para estas fiestas de fin de año. Hola amigos de The Latinos, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de Viernes de Moda. Hoy tengo un invitarísimo especial, Gisela Gagiola, quien es dueña de Pures Cosmetics y nos va a traer los mejores tips de cómo cuidar nuestra piel y lucir espectaculares para las fiestas. Gracias por recibirnos, está divino y la verdad no podemos esperar a que nos des los mejores tips para lucir como tú que siempre estás lopísima. Muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Claro que sí, mira. Bueno, Pures Cosmetics fue creado por mí, ¿verdad? Y yo como maquillista profesional, el factor más importante para mí en una persona es que la piel esté bien cuidada. De esa manera el maquillaje va a quedar espectacular. Entonces al momento de crear mi línea me quise enfocar en lo que es el cuidado de la piel, empezando con este aceitito que fue el primero. El nombre es 24K Potion, es un tratamiento facial. Este lo que hace es que va regenerando tejido. Para todas aquellas personas que han sufrido de acné y tienen marcas, este les va a cambiar totalmente el aspecto de la piel, para las líneas de expresión, para las manchitas. Pero aparte de todo, este es para todo tipo de piel, incluyendo la piel grasosa. Claro, o sea, nada más con este es suficiente. Este va a actuar como primer sin ser un primer o una prebase, ¿no? Ok. Entonces de noche es tu tratamiento, no ocupas nada más y de día es tu primer. Qué bueno, para que nuestras amigas en casa comprendan esto, el primer sería como nuestra base de maquillaje antes de empezar a maquillarnos. Así es. Entonces, cabe mencionar que es un producto, de hecho todos mis productos están creados a base de ingredientes naturales, que mi enfoque es no que nada más se vea bien por fuera, pero que realmente tenga un beneficio para la piel. Si eres muy seca, te va a nutrir, si eres muy grasa, te va a balancear toda esa segregación de grasa que tiene tu piel, ¿no? Claro. Entonces, este es, tiene realmente oro de 24 kilates, que es lo que va a ayudar a la piel que se aclare. ¡Qué maravilla! Sí, a mí me fascina. Y este también es todo natural y contiene aceite de granada y contiene una vitamina muy importante que es la vitamina B5. ¿Quieres decir que este producto te va a servir para la temporada de invierno como para verano? No importa el clima, porque normalmente cuando cambia el clima, por ejemplo, ahorita en invierno nuestra piel se reseca horrible y entonces tienes que comprar un producto diferente para la época de invierno. Este no, este hace el balance durante cualquier época del año. Exacto. La humectación es bien importante durante, no importa la temporada del año, ¿verdad? Ahora, este no es un humectante convencional, es un humectante que va a regenerar células, ¿ok? Te va trabajando desde adentro, te regenera y es especialmente para todas aquellas personas que tienen la piel extremadamente seca, va a empezar a hacer toda esa regeneración. ¿Y esta lo usas dos veces al día, mañana y noche o...? Esta en la mañana nada más. Nada más, ¿y el aceitito lo usas en la noche? En la noche y en la mañana. ¿Y entonces dónde lo pueden adquirir? Ok, lo pueden encontrar en www.pureyescosmetics.com y por esta semana del 15 al 20 de diciembre tenemos el 15% para todas aquellas que quieran aprovechar para regalitos de Navidad, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, gracias por recibirnos en sus hogares y nos vemos la próxima semana.